Cuidado con el dinero que tenés invertido generando rendimientos en mercado pago o en cualquiera de las otras billeteras. Tené mucho cuidado si vos tenés todos tus ahorros ahí o si tenés gran parte de tu dinero puesto ahí generando un rendimiento y te voy a explicar por qué. Tenés que entender que estos rendimientos que dan estas billeteras no son como un plazo fijo, no tienen las mismas garantías que un plazo fijo. Tienen las garantías y los beneficios y contras de un fondo de inversión. De hecho son fondos de inversión. Mucha gente cree que el dinero que está invertido en las billeteras, sea mercado pago, sea PREC, sea LEMO, cualquiera, es un dinero que está seguro. Si es una seguridad relativa, es la misma seguridad que te da invertir en cualquier fondo de inversión. Podés tener ganancias o podés tener pérdidas. Por eso, fíjate, te voy a leer por ejemplo la página misma de mercado pago lo que dice. Fíjate, mirá. Si te fijás, el fondo de mercado pago le llaman en la página de mercado pago mercado fondo. Y ahí lo dice bien clarito. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión en mercado fondo. Además, bueno, de los gastos de honorarios, etcétera, etcétera, etcétera. Que quede claro, yo no te estoy diciendo que vayas y saques todo tu dinero de mercado pago de cualquier billetera. Lo que te estoy diciendo es que tengas en cuenta esto y siempre diversifiques tus ahorros. Pongas un poquito en una canasta, un poquito en otra canasta y así vas a diversificar el riesgo y vas a sentir un poquito más de seguridad a la hora de invertir el dinero que tanto te costó conseguir. Espero que te sirva este consejito. Dejame en los comentarios si tuviste alguna experiencia con alguna billetera buena o mala. Así lo podemos compartir y yo puedo generar contenido o responderte algunas dudas. Y nos vemos en el próximo video. Saludos. Chau.